¡Premi! ¡Premi Torres! Voy buscando un cariño Un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que sea aquí en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea aquí en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor ¡Premi! ¡Premi Torres! Voy buscando un cariño Un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que sea aquí en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea aquí en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Seré feliz con ese amor Y buscaré hasta que la encontraré Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Con ese amor Con ese amor Con ese amor Con ese amor